Lo que hicimos fue traer al Bustillo, que es un museo realmente increíble, que tiene un patio espectacular, parte de lo que fueron las muestras del año 2015 de los talleres de teatro. En este caso trajimos la muestra del segundo año del taller de teatro de adultos y hoy lo que vamos a ver es la muestra de primer año del taller de teatro de adultos del grupo A, porque tenemos dos grupos y este sería el grupo A. Es una manera de apoyar el trabajo, de que los chicos también puedan seguir un poco mejorando y perfeccionándose con una segunda función, con la adrenalina de un público totalmente diferente y para el público también una propuesta, como te decía, diferente, porque es en un marco hermoso, el marco del patio de los museos, que realmente es para aprovechar y el clima acompaña, la verdad que pensamos que iba a llover, pero está espectacular. Y estamos muy contentos, porque los chicos también tienen la posibilidad de mostrar una vez más lo que hicieron, así que muy contentos. La verdad que merecía la pena mostrarlo una segunda vez, hablando con los chicos de los museos y un poco enganchando y aunando ganas y criterios para ver dónde y viendo posibilidades, con la idea siempre de seguir creciendo y poder brindarle lo mejor a nuestros alumnos. Me parece una hermosa propuesta para seguir proyectándola a lo largo del año, de por ahí empezar a mostrar pequeñas cosas producidas dentro de los talleres y que se pueda mostrar en este marco. Entonces, de esa manera, aun las diferentes cosas. Quizá la gente que no conocía el museo también lo puede conocer, los chicos también. Este es un escenario no convencional, entonces tampoco puedes traer cualquier cosa acá y en este caso estas obras daban perfectamente para traerlas a un lugar así. Así que esperamos poder seguir mostrándolo a lo largo del año. La obra es una comedia que tiene varios ingredientes, pero sobre todo lo que pesa es la comedia del arte. Usamos máscaras y distintos elementos del clown. Pero bueno, es una obra, una pieza que escribe Goldoni y que está reescrita por Luis Tenewiki. Ellos tuvieron un año de trabajo sobre esta pieza y mostramos en noviembre del año pasado. Así que bueno, este es un reestreno. Esperemos que esto siga funcionando. Esto de llevar teatro a los museos para nosotros es muy interesante. Primero porque aparte le da posibilidad a los actores que trabajan durante todo el año que no termine solo en la muestra específica del taller, sino que esto pueda continuar y que toda la producción que ellos hicieron con respecto a las máscaras, su vestuario y bueno, su trabajo también físico pueda seguir mostrándose. Ellos son, en esta obra, catorce. No es siempre así, depende del taller. Bueno, coincidió que quedó un grupo de catorce chicos y que pudimos realizar una obra completa, pero en generar las clases, por la cantidad que son, eso nunca es posible. Entonces lo que realizamos son una selección de piezas o escenas teatrales donde puedan participar todo el grupo, son grupos numerosos. Esto es Arlequín, la verdadera historia de Fede Rasponi, es una adaptación de Goldoni. Bueno, mi personaje es Silvio el Enamorado, un personaje que se siente traicionado, que le quieren robar a su amada y que va a utilizar distintos métodos para tratar de reconquistarla. Lo que es comedia del arte es algo maravilloso, la parte actoral y la parte teatral es algo muy hermoso, donde uno vuelve a sus raíces lúdicas de volver a jugar. Y bueno, pudimos armar una obra completa y eso la verdad es que a nosotros nos genera mucha emoción, expectativa. Y bueno, la idea es empezar a disfrutar con la gente, con nuestro compañero, vibrar y sentir lo que es el teatro. Mi historia con el Teatro Municipal comenzó el año pasado, sí. Empecé en primer año de adultos y bueno, este año 2016 estaremos transitando el segundo año. El primer año fue un periodo de adaptación, como todo lo nuevo, todo lo desconocido, empezar a reconocerse, porque la parte del teatro es empezar a reconocerse interna y externamente, empezar a organizar y sociabilizar el grupo. Y bueno, ya después de mitad de año quedó conformado las 14 personas que quedamos y pudimos empezar a desarrollar esta obra. Es algo maravilloso, digamos, lo que hace Berazategui por la parte de cultura y en general lo que hace el municipio es un municipio muy presente. Y bueno, llevar estas obras, sí, o llevar el teatro a los barrios para que la gente se pueda acercar, que pueda haber obras majestuosas, maravillosas, es algo increíble. Así que bueno, está bueno también darle las oportunidades a chicos como nosotros de poder hacer algo que nos genera mucha pasión y mucho amor.